La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola y su corazón herido, llora, que llora, que llora Silencio de maestranza, solo la virgen morena sabe lo que a mí me pasa Que se la lleve el agua, que se la lleve el viento Que se la lleve el agua, que se la lleve el viento Que yo me pierdo con mi morena, amor y lento Ay, que no daría yo por empezar de nuevo A pasear A pasear la arena de una A Plata Blanca Pregolando mi nombre en la ventana Mientras yo despojaba primavera Por la calle Mallorca y por la plaza Ay, que no daría yo por empezar de nuevo Ay, que no daría yo por empezar de nuevo Para contar Para contar estrellas Desde que no daría yo por empezar de nuevo Hasta sentir el beso de la madrugada Volar hasta los brazos de mi mar Y recibir el brillo en su mirada Para luego alejarme lindamente A un tablao a bailar por sevillana Que no daría yo por empezar de nuevo A un tablao a bailar por sevillano Donde alguien me daba el primer beso Dígame, que no daría yo por empezar de nuevo Por esa tarde sentada junto a él en ese parque Mirando cómo se moría el sol Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro ¡Mira! 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 ¡Del mar! ¡Mira!